Ocho de la mañana, once minutos, jornada de mucha alegría, días de mucha alegría, digamos mejor, para la gente de Ciane, porque de alguna manera todo el esfuerzo, el trabajo que han realizado durante años se va a ir coronando en estas jornadas. Karina Muñoz, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida, seguramente contenta, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy contenta. ¿Qué ha pasado en estos días? A ver. Bueno, nosotros ya hace un tiempo largo teníamos la construcción ya finalizada. Entonces estábamos esperando que nos vengan a habilitar de provincia para poder empezar la habilitación nacional, que es lo que te da un número de prestador para empezar a trabajar con todas las obras sociales. Así que, bueno, la semana pasada nos avisaron que el miércoles anterior nos venían a fiscalizar de región Noctava, que es la región a la que pertenece Tandil. Así que, bueno, vino el arquitecto con una trabajadora social, visitaron las instalaciones y nos dieron la habilitación provincial sin objeciones. Muy bien, esto es realmente, bueno, algo que, por lo cual mucho se ha venido luchando. ¿Cuántos años son de trabajo que vienen con Ciane desde, bueno, cuando surgió el proyecto de comenzar a montar allí en la zona de La Portenia esta construcción? 15 años, de 2006. En realidad siempre son unos meses antes. El primero de junio del 2006 fue cuando nos llegó la personería jurídica. Entonces, como bueno, decretamos ese día como el nacimiento de Ciane, pero se venía trabajando casi un año antes. ¿Y qué es lo que va a posibilitar justamente contar con este edificio ya habilitado ahora desde la provincia? Ciane lo que va a hacer es un centro integral de rehabilitación. Es decir, una familia puede llevar a su niño con discapacidad entre 0 y 18 años y así va a recibir todas las terapias convencionales, terapia ocupacional, quinesiología, fonodiología, psicopedagogía, psicología, y tenemos talleres con profesores de educación física y enfermería y la dirección de un médico oficiata. Muy bien, y hay que destacar justamente el trabajo que se ha realizado desde lo que es esta comisión impulsora, porque evidentemente no han bajado los brazos en estos 15 años, permanentemente se han volcado justamente, no solamente hacia ustedes, sino pensando en la comunidad en general, ¿no? Sí, en un principio siempre fue, lo que nos motivó a nosotros fue tener en Tandil un lugar como el que nos gustaría que nuestros hijos pudiesen atenderse. Bueno, nuestros hijos crecieron, algunos ya no están, pero la idea fue más fuerte que la necesidad propia, ¿no? Uno cuando se encuentra ante una situación tan límite como tener un hijo con discapacidad, uno primero tiene que hacer el duelo del hijo que ya no va a tener y empezar a conocer al que tiene. Y eso ahora, a través de los años, parece un proceso fácil, pero no es fácil. Y la verdad que a nosotros también nos sirvió como duelo, ¿no? Estar en acción y tratar de que el dolor de nuestros hijos y la presencia de nuestros hijos en esta vida pueda dejar algo para que sea aprovechado y disfrutado por otros niños. Bien, estamos conversando con Karina Moniós, integrante del CIANE, en lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento, se ha dado una fecha, el 23 de octubre. 23 de octubre, 15 horas. Todavía nos quedan muchas cosas por definir, porque bueno, debido a que si bien ahora se están abriendo muchos lugares y estamos ya acercándonos a una normalidad, sabemos que esto también es medio como un día a día. Entonces, no queremos dar detalles que después tengamos que volver hacia atrás, entonces preferimos contar los detalles de cómo va a ser la inauguración y eso, no, días previos a la fecha. Correcto. ¿Los equipos de trabajo, los equipos profesionales ya lo tienen programado, ya está todo diseñado? Sí, ya está todo decidido. Una de las condiciones para poder acceder a las habilitaciones será ya tener un equipo de trabajo conformado. Así que tenemos dos profesionales de cada área, trabajadora social, que no sé si te había mencionado, pero eso ya está todo definido, es toda gente de Tandil, que bueno, y como siempre dijimos desde Cianes, la idea es capacitar, que Cianes sea un centro de formación. Así que ya estamos en contacto con Mario Mazzaro, para poder, el neurólogo de Fleni, que es de acá de Tandil, para poder ir organizando capacitaciones y asimismo hacer convenio con otras fundaciones. Perfecto, muy bien. Y por supuesto seguirán justamente las acciones que durante todo este tiempo, estos últimos 15 años han realizado junto a la comunidad de Tandil, así que por supuesto la gente de Tandil no olvidarse de Cianes y seguir apoyándola, por supuesto, ¿no? Y sí, porque la verdad que con las obras sociales no podemos mantener Cianes, entre que a veces es poco el dinero que ingresa con las obras sociales y lo que demoran en pagar, la fundación va a tener que seguir haciendo eventos y nosotros estamos también confiados en eso, porque por más buena iniciativa que tengamos, si la comunidad de Tandil no respondía a nuestras necesidades, no hubiésemos podido lograr nada. Si hay algo de lo que nos tiene que enorgullecer como tandilenses es que desde el ladrillo hasta el techo, desde una pelota hasta la cámara GESEL y un equipo más sofisticado, es por la gente de Tandil, es por la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto para Karina Muñoz, para toda la gente de Cianes, por supuesto, las felicitaciones en esta jornada y por supuesto continuaremos a lo largo del tiempo siempre tratando de llevar toda la información. Muy amable como siempre y felicidades. No, gracias a ustedes.